Dos extraños son los que se miran Dos extraños son los que suspiran Solo tú y yo en esta noche azul Algo en tu mirar que me domina Y tu sonreír que me fascina Es como un imán en esta noche azul Dos extraños son los que se unen Para compartir su soledad Y sin darse cuenta que su dicha cerca está Pronto llegará Tu ilusión mayor en el esperado amor Desde esta noche juntos vivirá Sin un reproche y no se sentirá Extrañó nunca más Dos extraños son los que se unen Para compartir su soledad Y sin darse cuenta que su dicha cerca está Pronto llegará Su ilusión mayor en el esperado amor Desde esta noche juntos vivirá Sin un reproche y no se sentirá Extrañó nunca más Y no se sentirá Extrañó nunca más Y no se sentirá Extrañó nunca más Sin un reproche y no se sentirá 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 Sin un reproche y no se sentirá